¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso también lo va a tomar? ¿Eso me dice cuánto? Arriba a la Huacana, Michoacán Ya que leí un trago, compárense Ahí se volvió Ahí va No sé cómo empezar Empezar a matar Me cuesta tanto Me cuesta tanto Dejarte llamar Sé que todo acabó Acabó para ti Pero en mi corazón Como en toda mi ser Sigue dentro de mí Todo lo nuestro fue tan bonito Contigo fui muy feliz Contigo fui tan feliz Yo me soñaba siempre a tu lado Pues que todo ha terminado Ya no sé cómo seguir Me ha enseñado más en mi consejo Y sigues dentro de mí Y sigues dentro de mí Y sigues dentro de mí ¡Suscríbete al canal! 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 De Michoacán De La Guatana Michoacán Para arriba La Guatana De Guanajuato Para la gente de Guatemala De Guacasca compara Para la gente de El Salvador Veracruz Otro De Champas De Guerrero Compara que se chique otro trago Dice una por acá Se los vamos de borrachos de aquí Es que ya no quieren empedar Salucita Salucita a todos Salucita a todos Salucita a todos te están pisteando Y a los que no pues Salucita también con agua Con sol Sigue haciendo De mi Vamos a terminar Nosotros Vamos a terminar de una Soy ¡Suscríbete al canal! 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 Solo una vez más Que vive el amor, compadre Agradecido con el de arriba Que era el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es Agradecido con el de arriba Que era el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Esa pobreza es Esa maldita es Puedo necesitar En la gran pobreza En la corte se una Y me voy a cargar a las cristianas Y no tiene dos En un tren de luchadero Puedo Y no tiene dos Y no tiene dos No me puedo decirte En el momento Si me tocamos ni maniadas Si me llamo ni maniadas No hay que ser tan prepotente Mucho tiempo es unido Porque tiene muchas viviendas Y no negocio ni tan salido Ayudar a los que no tienes Y no tiene dos Y no tiene dos Agradecido con el de arriba Que era el de más La cita Yo me puedo poner En un solo En un buen amigo Me sacó de la pobreza Esa maldita es Y no tiene dos Y no tiene dos Y tanto hay valor Si se quedaría conmordo Si me toman la moja En barcada Si me toman la moja Enstando En el momento En el momento Por qué no es que se puede, se puede comparar Por qué no es que se puede, se puede comparar Por qué no es que se puede, se puede comparar Por qué no es que se puede comparar Por qué no es que se puede, se puede comparar Por qué no es que se puede, se puede comparar ¡Es la esperanza! ¡Es la esperanza! ¡Mañana! ¡Mañana todos! A los que andamos 10 pedos hasta la chingada Vamos a decir esta frase cuando nos levantemos A mi me han pasado un chingo de veces Igual que a mis brothers Y dice ¡Se dieron las 3 de la tarde! Y aquí no termina el desmalo Andamos locos desde ayer ¡Mañana todos! ¡Mañana todos! ¡Mañana todos! ¡No me draftan en el bosque! ¡No se me quitaban las ganas de un lado Ab Chapecño geometry! ¡Es lo que viene de su vientre! ¡Se me va de su Muotra! ¡Soy≥ los 3 de la tarde! A Dios v Usually inte mas levantamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Y yo a la cantina, quería yo solamente echarme un trago de tequila, me eché con voz y compasión, amor, y acostumbrado, sentía que en la sangre se me estaba el día hablando. ¡Gracias! Y yo solamente echarme un trago de tequila, me eché con voz y compasión, amor, y acostumbrado, sentía que en la sangre se me estaba el día hablando. ¡Gracias! 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 es cuando yo recuerdo esos amores que hacen ya se explica con esto nos pasamos a despedir sus contas los intentos y dicen vamos a la mitad los intentos y dicen que estamos con esto nos pasamos a despedir sus contas los intentos y dicen que estamos con esto nos pasamos a despedir sus contas los intentos y dicen que estamos con esto nos pasamos a despedir los intentos y dicen que estamos los intentos y dicen que estamos los intentos y los intentos y dicen que estamos 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 Y el último minuto de tu vida, 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 de tu vida. ¡Fue de los 18 primos, compadre! ¡Suscríbete al canal, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.